Justamente al clásico que se va a vivir el próximo fin de semana, Racing con mucha tranquilidad, estuvo Rolly Mengüel. ¡Ojo! Los trapos no se hacen, dice esta bandera de los hinchas de Racing. Pensando en Independiente, sí, el clásico del próximo fin de semana. Linda salida, buen recibimiento para el equipo de Miguel Ángel Ruso que viene de empatar. Lindo trapo también de la Guardia Imperial. Del otro lado, recibimiento para el globo. Y vean a Monzón con buzo amarillo, sí, parecido al de los árbitros. Los del globo también tienen su lindo trapo, contestan los de la Academia. Vuelo de trapos en la previa. Monzón a cambiarse el buzo, claro, ahora uno rojo. Ruso mete a Auche para acompañar al Uguerse en la delantera. Y vean acá abajo, en la imagen en línea, ¡epa! Un tropezón que en este caso fue caída, sí, de Norberto Moyano. Minuto del juego, le queda Rolly Zárate. Derechazos y media vuelta, cerquita. Después del rebote, dos minutos y medio. Le tira así a Kevin Cura. Problemas para Huracán, se retira lesionado el defensor. En su lugar, Lautaro Formica. Para ocupar ese lateral, ocho minutos. Parece mejor el globo, al menos en el inicio. Recupera Rolly Zárate. Bombazo de derecha, cerca también. Del palo de De Oliveira. Furias y bronca del delantero ex Vélez. Racing poco y nada, hasta que a los 14 minutos, pelotazo largo. Sale lejos Monzón, despeja de cabeza. Lateral para la Academia. Y atención, porque lo hacen rápido. Le queda la bocha Toranza. La pone para Auche. Le gana la espalda a Formica. Derechazo cruzado de derecha. Y gol de la Academia. En el banco señalan acá, sí. Al Alcanzapelotas. Estuvo rápido el juvenil. Y aquí lo vamos a ver clarito. Despeja el arquero del globo de cabeza. La bocha se va por el costado, sí. Atento, rápido le da la bocha. A Gabriel Auche, que hace el lateral para Toranzo. Después el 18, la vuelve para el 9, sí. Punto para el Alcanzapelotas. Fue una jugada rápida de contra. Y la verdad que estuvo rápido en darme la pelota. Yo se la di a Pato Toranzo. Y después Pato, la verdad que metió un pase bárbaro. Pero sí, por suerte en esos aspectos pudimos sacar esa pequeña ventaja. Como para poder convertir un gol. En otras ocasiones capaz que la pelota va para otro lado. Pero bueno, hoy por suerte jugó a nuestro favor. O sea que en esa jugada no solamente estuvo bien Giovanni y Toranzo. Sino también Daniel Ávila. Que este alcanza pelota, que te la dio rápido. Estuvo bien ahí, atento. La verdad que sí. Contento también porque seguramente sé sentir partícipe del gol. Que lo fue. Y bueno, esta vez pudo ayudar para que el equipo pueda convertir. Hugo Tordi se acerca a Daniel Ávila. Le dice, che, ¿qué pasó? Nada, la pelota vino, la pasé rápido. Y así vino el gol. Sí, mérito del marcador central de la sexta división. A pesar de todo, brindís y pulgar arriba. Estamos bien, pero 23 minutos. Auche le va a ganar finalmente a Quintana. Va a tocar para atrás con Toranzo. Buen toqueteo en esta de Racing. La pisa para un lado, para el otro Toranzo. Combina con Gio Moreno. Después el centro del ex Huracán. Y el cabezazo perfecto de José Luis Fernández. Nada que hacer para Monzón. Gol de Racing. Lo gritan en el banco. Miguelito Ruso. Vemos acá la buena combinación del colombiano con Toranzo. Después el centro de primera. Y el buen cabezazo del juvenil de la academia. Dos a cero la cosa. Luguercio y Auche. Aplauden, sí. A Gio y a Toranzo. Autores intelectuales. Preocupación, claro. En Miguelito Brindisi. Para Colmo Racing. Sigue teniendo chances. Aquí lo pierde Auche. ¡Gio Moreno! ¡Gio Moreno! Todo era de Racing hasta aquí. Encima acá Murrita desde atrás. De Quintana a Gabriel Auche. 33 minutos personal aquí. Del payaso Luguercio. Cambia porque lo ve solito a Toranzo. Le queda picando y revienta. Las piernas así con la rodilla. Gastón Monzón salva el tercero. Racing más cerca de otro gol. Que huracán del descuento. Buen enganche aquí de Auche. La toca para Luguercio. De primera para Toranzo. Derechazo. Y Monzón tiene que estirarse. Y mandar la bocha al córner. Segundo tiempo. José Luis Fernández dolorido. Porque le tiraron algo de la popular visitante. Aparentemente una pila. O algo así. 15 minutos. A Huracán le cuesta y mucho. Recién tiene esta. Medio a los tumbazos. Para colmo. Aquí había penal. Sí. Por mano de Giovanni Moreno. Que Pablo Díaz no cobró. La Academia va a tener varias chances. Sí. De aumentar el marcador. Aunque no las va a saber aprovechar. Aquí la pica Toranzo. A los 27. Hasta que a los 32 y medio. La bocha le queda. Dauche cede para Giovanni Moreno. Linda pisadita. Y definición de zurda al segundo palo. Gol. Ahora sí de la Academia. 3 a 0 la cuestión. Aplaude. Y lo festeja Ruso en el banco local. Movimiento de cabezas. En el festejo entre Jacob y el colombiano número 10. Y aquí vamos a ver cómo Giovanni la va a picar con zurda. Para pasar la marca de Formica. La acomoda con derecha. Y después definición de zurda nuevamente con cara interna. Lo de Huracán. Pobre, pobre. Por eso la carita y el fastidio de Miguel Ángel Brindisi. 41 minutos. Lujito. Bicicletita. Sí. De Giovanni Moreno. Tocando para Lich. De primera para Bieler. Mano a mano. Intenta definir su tilde zurda. Pero la bocha se pierde por el fondo. La última del partido fue esta personal de Matute Morales. Pero ni el tiro del final. Le salió al globo. Saludo en el final. Entre Brindisi y Miguel Russo. A la academia se le viene el clásico. Bicicletita. Bicicletita. Estoy contento de tener a Giovanni. Y con todos los riesgos que se corren. Pero cuando uno elige este tipo de jugadores y que sabe que son importantes para la selección. Porque a mí me toca hablar con Bolillo. Me toca estar muy de cerca del fútbol colombiano. Entonces todo es este... Hay que mirarlo desde ese punto de vista. No hay que buscar otro tipo de cosas. Es bueno que Racing tenga jugadores de selección.